Hola chicos, bienvenidos a otro video de War Robots Y en esta ocasión estamos en T-Server Pero, ¿vieron eso que apareció al principio? Son teletransportadores que Pixonic ya nos había dicho chicos Y vamos a darle un poco aquí Por cierto, este invader tiene su habilidad bugueada por así decirlo Porque la recarga en 5 segundos Y dudo que Pixonic lo vaya a dejar así Porque sería una bestialidad, eh De cargar su habilidad cada 5 segundos Vean ahí como nos teletransportamos Y bueno chicos, en este video si vamos a jugar a T-Server Pero más que nada, en este video vamos a hacer el sorteo O ese va a ser el video en el que van a poder participar Por haber nosotros, todos juntos, haber llegado a los 200 suscriptores Me parece que somos 205, 204, no recuerdo bien Pero este video es para eso chicos En este video van a poder participar en la rifa de unas tarjetas de Google Play ¿Cómo van a poder participar? En si van a ser 3 tarjetas de Google Play Yo sé que no son muchas Pero para 200 suscriptores Creo que está bien Esto es como agradecimiento por estar con nosotros Por estar conmigo Por estar todos juntos aquí en el canal Entonces vamos a empezar con 3 tarjetas de Google Play A lo mejor ya, si en algún momento Y ojalá se pueda Llegar a lo mejor a los 300 Sorteamos algunas otras Y así sucesivamente Pero por ahorita vamos a ir con 3 tarjetas de Google Play Entonces, la forma más sencilla Y que va a ser más fácil para que todos puedan participar Y tengan las mismas opciones Es Dejen un comentario aquí en el video Y el comentario que reciba más likes Va a ser el ganador De una de las tarjetas Vamos a elegir a 3 ganadores de ustedes Entonces Así de simple chicos Dejen un comentario Obviamente Ingeniensela Para ver Que comentario dejen Para que a lo mejor Las demás personas que vean su comentario Le den like Y así puedan ganar O incluso pueden No sé Decirle a sus compañeros de clan Que Que les ayuden A darle like a su comentario Y así tengan más posibilidades de ganar Entonces Así de simple chicos Dejen un comentario ¿Cómo se llama? Innovador Un comentario especial Aquí en En los comentarios Y Los 3 comentarios Que tengan más likes Van a ser los 3 ganadores Para las tarjetas de Google Play Así de simple chicos Para que todos tengan Oportunidad Y más que nada Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por seguirnos Y ojalá Que pronto Podamos crecer Poco a poco Y ser más En este canal chicos Así que nada Ese es Lo más importante De De este video Ya saben Pueden apoyarse De sus Amigos A lo mejor Ahí tomen la cuenta De su mamá O de su hermana Prestada Y este Regálenme una ¿Cómo se llama? Un like En su comentario Y así van a poder ganar En este En este sorteo Nada más Y pues nada chicos Regresamos a este video Recuerden que En esta actualización Que viene Muchos armas Van a recibir Bufeo Y de igual manera Muchos robots Van a seguir Con herfeos Y de igualmente Bufeos Y aquí tenemos A las armas Hussar Que van a recibir Un 10% Más de daño Que es Muy muy bueno Para estas armas Que prácticamente Estaban olvidadas Y que muy pocas Personas Se daban ese Lujo O Placer De usarlas Ya que es un arma Relativamente Que se utiliza Para Mediana distancia Porque tiene un alcance De 500 metros Igual que Su hermana mayor La Dragon Y pues nada chicos Aquí ven Estamos haciendo Bastante Bastante daño Y más que nada Estoy usando Tifón Que es un robot Meta En la actualidad Y me está sirviendo Mucho mucho De apoyo Para poder Alcanzar Estos daños Seguimos adelante Con ese tifón Y ese tifón Lo equipe Y me está Dando muchos Muchos Beneficios Y más porque En una batalla Lo encontré Con esa equipación Y el escudo Literal chicos Se regeneraba Super rápido Yo le descargaba Toda la munición De una arma Y el escudo No se lo podía destruir Y O sea Yo me quedaba Sin balas Y el tifón Seguía regenerando Su escudo Como si no Como si Fuera indestructible Literal Entonces Lo equipe Con dos Módulos De Fortifier Obviamente El otro tifón Que yo me encontré Fue en el Servidor real Y seguramente Tenía los Fortifier A nivel máximo Bueno En esta ocasión Yo le equipe Dos módulos De Fortifier Para potenciar Su escudo Que es un Por así decirlo Su defensa Principal Y siento Que es más importante Que su habilidad Aunque Las dos En conjunto Hacen Una bestialidad De robot Lo equipe Con dos Fortifier Y un Overdrive Unit Entonces Me está dando Muy muy buenos Resultados Ustedes lo están Viendo aquí En pantalla Es una bestialidad De robot Este Este tifón Aquí Este invader Aquí Nos suprimió Nuestros compañeros Este Esta modalidad Ahorita no Lo hemos pisado Pero ahorita Más adelante De la Teletransportación Ya Pixonic Lo había anunciado Ya hace bastante Tiempo Seamos sinceros En el mapa Que mencionaron Que iban a sacar Aún no sale Porque se supone Que están remacerizando Están checando Texturas Para que todo Quede bien Y no tenga Bugs Como ya es normal En Pixonic Pixonic Ya había sacado Esta noticia Entonces Esta modalidad De teletransportaciones O módulos O estaciones Para que nos Teletransportemos A distintos lugares Se me hace Una muy buena Estrategia Pero Aquí va a haber Algo muy importante En este mapa Nos pusieron Estos Estos Como podríamos Llamarle Estas estaciones Donde nos podemos Teletransportar Y me ha tocado Jugar en T-Server En otros mapas Y no lo tienen Entonces No se si lo vayan A poner en todos O solo en algunos Esto cambiaría Totalmente La dinámica De como se jugaba En estos mapas Nos vamos a ir a otra batalla Chicos Esperen Listo Ya estamos aquí En otra batallita Aquí vean Aquí está la estación De De Para que nos Teletransportemos Aquí saco yo A este Mender Que por cierto Si tienen un Mender Súbanlo de nivel Y pónganle buenas armas Obviamente Vamos a fijarnos Que este Mender Es un robot De apoyo Y no es tanto Un robot De ataque Frente a frente Si aguanta Pero solamente Contra uno Si es contra varios Nos van a destruir Entonces básicamente Este es un robot De apoyo Yo lo tengo Y es bastante Bastante bueno Y con el buff Que le van a dar Va a ser Como una copia De blitz Con piloto legendario Así se los digo A ver Les mencionaba Entonces Imaginemos La mecánica De estos mapas Va a cambiar Completa Completamente Porque se los digo Este es un mapa Largo Muy muy largo Entonces Que va a pasar En el momento Que Que quipen Estas estaciones De teletransportaje Si le vamos a llamar Así estaciones Y yo salí Con mi Behemoth Con Con Trebuchet Entonces Llega un enemigo Y se teletransporta Hacia Así miren Aquí Y yo estaba Justamente aquí Con mi Con mi Behemoth Trebuchet Entonces Me va a destruir Literal Me va a destruir Aunque yo le De la carga Completa De las Trebuchet Es muy difícil Que lo mate De un disparo A menos que esté MK2 Entonces No sé Que vaya a pasar Con Los Los pilotos Que tengan Ese rol De que les guste Jugar A larga distancia Y No siento Que sea muy bueno Porque Cambiaría la modalidad De muchos mapas Si lo ponen En todos Los mapas Largos Ya no serían Una buena opción Para convertirse En camper Ahora Si Pixonic Solamente está Usando este mapa Para probar Estas estaciones De teletransportaje Pues se me hace Una muy buena opción Porque se supone Que esta temática Solamente Estaría Diseñada Para un mapa En especial No para todos Recuerdan Ese mapa Donde no tenía Texturas No tenía formas Donde parecía Más que nada Un mapa Hecho de figuras Geométricas Para ese mapa Estaba diseñado Este sistema De teletransportaje Entonces Yo Yo iría Más por la opción De que Solamente A ese mapa Le metan Este sistema O esta dinámica Que los demás mapas Los dejen Tal cual están Porque si Cambiaría mucho El sistema O sería radical El cambio En todo Literal Muchos Pilotos Que usan Robots A larga distancia Creo que Preferirían No usarlos Porque No sería rentable Básicamente Aquí vean Este invader Es el bug Que tiene Vean La habilidad La recarga Súper Súper Rápido En 5 segundos Ya tiene De nuevo El salto Literal O sea Invader Va a recibir Un buff Va a recibir Más 5% De durabilidad Pero no creo Que le dejen Obviamente Tiene que ser Un bug Porque ningún Robot Creo que Recargue Un robot Potente Recargue La habilidad Tan rápido A cada rato Nos estarían Suprimiendo Y no sería Justo Y muy Muy rápido Le volverían A dar Nerve A este invader Vean aquí Yo estoy Siendo Un poco De destrozo Por así decirlo Aguantando bastante bien Con la habilidad La durabilidad Del robot Y pues nada A ver Vamos a ir de nuevo Con este tifón Y chicos Les vuelvo a recomendar Les vuelvo a decir Perdón El sistema De como ganarse Esas tarjetas De google play La única Cuestión Es dejar un comentario Y los 3 comentarios Que tengan La mayor cantidad De likes Van a ser Los acreedores A las 3 Tarjetas De google play Así de simple Nada más No vamos a pedir Otra cosa Yo Este Esta Como se llama Esta rifa La voy a cerrar El día jueves Entonces tienen Hasta el día jueves Para juntar La mayor cantidad De likes En este En este En este video Obviamente En su comentario Y los 3 comentarios Con la mayor cantidad De likes De aquí De aquí Al jueves Van a recibir Su tarjeta De google play Yo me voy a poner En contacto Con ustedes Aquí en los comentarios Les voy a decir Que me entreguen Alguna forma Para contactarlos Ya sea su número De teléfono Ya sea el link De su facebook Ya sea algún Correo electrónico De esta manera Yo los contacto Y les paso Su código De su tarjeta De google play Y de nuevo Chicos Agradeciéndoles A todos De verdad Por apoyarme Desde el principio Yo sé que no somos Muchos Pero tampoco No somos Poquitos Entonces Vamos a ir Poco a poco Creciendo en este canal Y pues nada Chicos Ya saben Pueden decirle A sus compañeros De clan Ahí tomarle El teléfono De su mamá De su hermana De su hermano Para ponerle Otro like Aquí a A su comentario Y así tener Más posibilidades De ganar A ver De nuevo Aquí sacamos A este tifón Pero estoy Muy lejos De todos A ver Aquí Siento que Este bufeo Que le van a dar A estas Hussar Va a ser Bastante Bastante Bueno Pero Obviamente El T-Serve Está a nivel 8 Yo siento Ahorita Sin que se me Active El overdrive Que todavía Se quedan Un poquitito Cortas Estas armas Pero obviamente Es porque Estamos a nivel 8 Pero ya Imaginen Teniendo Las armas Al 12 Normal O al 12 MK2 Con el bufeo Y a lo mejor Un overdrive Van a ser Una brutalidad En serio Si de por si Sus armas Su arma mayor Su hermana mayor La La Dragon Ya pegaba Una cantidad Super Super brutal Es por eso Que a esa arma No le dieron Un bufeo Porque ya de por si Pega demasiado Y ahora Imagínense Con un bufeo Va a ser una barbaridad Esa arma Por eso No le dieron Ese bufeo Y yo aquí Con mi Arturo Yendo aquí A la central De teletransportaje Voy a tomar Una eternidad Chicos Yo creo que Cuando llegue A la central Ya ni siquiera Va a haber Va a haber Un compañero Cerca Ya que están Aquí en el centro No me puede ser Podrá Teletransportar Si puede teletransportar Titanes Esto es como Un sistema De Uber Un sistema De taxi Para los titanes Bien 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 Nos podremos Robar alguna Kill Yo quería Probar este Arturo Con escopetas Gigantes Bien Ahí nos robamos Una Kill Y pues nada Chicos Les agradezco Demasiado A todos Nos vemos En un próximo video Cuídense Bye Chau Gracias por ver el video.